Y así suba y pasa el río Camino Tiro, tiro Seguro, seguro Vale, vale Vale, tú Y al lado No sabores el sol No sabores el sol No puedes darme un sol Una, sube la bajada Y como bajo, pasa la suelta Ya te doy, mape todo lo que tiene ahí Sigue, sigue, lo sigue Este party no tiene frío Y te aplica la pieza que no queda Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, pero Suela, agarro va afuera Que es mucha nena, mira el ensayo Y va a decir, mire No, 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 no Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va, y pasa el link Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va, y pasa el link Tiro, rodilla, rodilla, al piso Tiro, rodilla, rodilla, a bailar lo caliente ¡Suscríbete! 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 ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Suscríbete! 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 No puede estar negro Encuentro Encuentro Y tu acto como como pas Pero no es cierto Bailo y는 a quandary Por elек para mi de cerca Autom 먹어 Encuentro Encuentro Tu eres culo Pero no puedes estar negro Ocho Masivo Masivo Vamos allá Ocho 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 Masivo Gracias.